Muy buenas amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy Endrico y es para mí un honor, un placer tenerte de nuevo en mi canal. Bien amigos, soy contento de volver a escuchar más música, más reacciones, más análisis, quizás un análisis más personal, que puedo estar completamente errado, pero bueno, para eso estoy, para equivocarme, para seguir conociendo y aprender juntos ustedes. Antes que empezar, como les digo, muchas gracias, cada vez estamos siendo muchos más, muchos, pero muchos más, no estoy cayendo aún, pero bueno, me pone contento, me pone contento cómo está repercutiéndose esto, ¿no? Cómo va creciendo y esto es gracias a ustedes, como les digo, sinceramente, si no, esto sería un canal simple que estaría escuchando Soda Stereo, Cerati y el rock alternativo de afuera y nada más. Y hoy en día soy diferente, este año soy diferente porque estoy escuchando más música de acá, más música de Chile, de México y seguro que se vendrán más bandas para conocer y más rock latinoamericano en mi cabeza. Sin más que decir, amigos, vamos a la lista y bueno, hoy la siguiente canción es Déjate Caer de los Tres. Los Tres los conozco, ya escuché su canción que es Amores Incompletos, Temazo, el guitarrista está loco, está loco, así nomás lo digo, está loco, no puede tocar de esa manera tan rápida y tan fuerte, tan genial que lo hace ver simple. No es para nada fácil, loco, tenés que tener muy buen estudio, ¿no? De comprender, de hacerte uno mismo con la guitarra. Mi felicidad es al guitarrista y al cantante con una voz tremenda, ideal para esa canción. Les invito a que lo vean simplemente y nada. Hoy la canción es Déjate Caer de los Tres. Lo copio acá, obviamente que los conozco, como ya le dije, ya lo reaccioné y me encantó y quiero más de ellos, obviamente. Vamos con Déjate Caer de los Tres. Es un video viejo por lo que veo. Bien. Veamos qué es esto. No lo esperaba. Se ve que la primera reacción que escuché era más actual y no lo esperaba. Bien. No hay publicidad. Auriculares puestos. Con un buen vino, como siempre, amigos, disfrutando. El rock chileno, el rock latinoamericano. Déjate caer, déjate caer, la tierra es al revés, la sangre es amarilla, déjate caer. El viento ya no sopla, la boca bien cerrada, amárrate los pies, piensa en tu madre y déjate caer. Yo le dije que estaba loco este tipo. Lindo el abrazo. Las olas ya no mojan, la ira de las rocas, amárrate otra vez. Un beso a mi padre y déjame caer. Mira al cielo ceder Y a la tierra después Vuelve a creer La sangre es amarilla Déjate caer Consuélame otra vez Porque no pienso volver El suelo tiene sed La vida es imprecisa Déjate caer Las horas no demoran A mi alma desertora Explícalo muy bien Se abre la tierra El cielo está a mis pies Guau, tremendo Qué temazo Me gustó Me gustó y me quedé muy concentrado No sé si se me habrá notado Pero No entendí muy bien la letra Porque me perdí también en la música Pero en la letra Lo primero que se me vino Es como que le dice Quizás al espectador mismo Le dice el cantante No te dejes Llevar No te dejes Tomar todo tan literalmente Tipo En sentido Como cuando menciona Que la sangre es amarilla Obviamente De qué color es la sangre Es roja Vos déjame hacerla ver amarilla Para que Te calmes un poco Que no todo es tan literal No te tomes todo tan a pecho Como que te relajes Como que te dejes caer ¿No? Lo sentí así Lo sentí como que No tomes todo tan literal Como Que simplemente Viví un poco más De No te No te No te tensiones tanto No te No te esfuerces En entender algo Que quizás no puedas entender Algo así Como que Te relajes Como que Déjate caer Que todo sucederá Y en algún momento Llegará a su fin Tanto como hecho Lo que sea ¿No? Lo sentí así Quizás no es así Pero no lo sé Me encantó Lo primero que quiero hacer Ya es ver la letra Ver qué análisis puedo Qué análisis puedo sacar ¿No? Déjate caer los tres Muy buen tema Muy buen tema amigos Muy buenos los tres Muy buenos los tres Me encantó El guitarrista Como dije estaba loco Se mandó ahí un Un temita con la guitarra Un riff tremendo Bueno Sigamos leyendo Déjate caer La tierra es al revés La sangre es amarilla Déjate caer El viento ya no sopla La boca bien cerrada Amárrate los pies Piensa en tu madre Y déjate caer Lo de la madre Me dejó pensando Pero no lo entendí bien Eso Yo lo sentí más Como más No te tomes Todo tan literal Sigo leyendo Mira el cielo ceder Las chicas Apareció un auto La chica se subió Al auto ¿A qué se referirá? Que está bien Algunas deben acceder A la prostitución Quizás por necesidad No lo sé Eso me parece una parte Muy difícil de entender Pero no quiero faltar El respeto Ni nada Es lo que quizás Yo entendí Estoy acá para entenderlo bien Si es que está errado Pero es lo que noté En el video La prostitución La mujer en la calle El auto acercándose Y las dos chicas Besando a la madre Se refiere a que Las dos hijas Están en la prostitución Por conveniencia Por algo Pero un beso a mi madre Quizás de despedida Porque algo trágico va a pasar No lo sé Me dejó pensando Sigo amigos Que no quiero Ponerme tan denso Pero me gustó Qué buen tema Qué buen tema Mira el cielo ceder Y a la tierra después Vuelvo a creer La sangre es amarilla Déjate caer Consuélame otra vez Porque no pienso volver El suelo tiene sed La vida es imprecisa Déjate caer Creo que ahí estoy Como tomándolo Como digo yo Quizás más Relájate man No es para tanto Las horas no demoran A mi alma Desertora Explícalo muy bien Se abre la tierra El cielo está a mis pies Yo creo que esa frase No es tan literal Tampoco Es Manera de De poesía ¿No? Sinceramente No sé Cómo Cómo explicarlo bien Eso Pero lo tomo más Como una parte poética Quizás Yo esta canción Por primera vez Escuchando Lo tomo como más Relájate No tomes todo Tan a pecho Tan literal Si un día No te quiero ver Es porque realmente No te quiero ver Porque no tengo ganas Y no te lo tomes a mal Simplemente quiero estar Solo Quizás No lo sé Me gustó Me gustó Qué buen tema Loco Qué buena banda Así que Dejame tu opinión Qué es De qué trata Su significado Como les digo siempre En todos los videos Yo si Si quiero Pongo Déjate caer Los tres Significados Y busco el significado De una persona Que dijo Bueno La canción trata de esto De esto Como siendo un sabelotodo Y creo que no tiene sentido Buscar el significado Creo que es mejor A primera vez Escuchándolo Cuál es la impresión De una persona Que escucha por primera vez Y bueno Esta es mi impresión Creo que es esto Se trata de esto Será que yo Me detengo en cada estrofa Y Creo que Esa es la gracia También de una reacción De ver De la primera vez Escuchando a alguien De qué trata Qué le parece a uno Escuchando por primera vez Y bueno Para mí es esto Creo que será esto Lo voy a revolver a escuchar Y ver qué onda A ver qué A qué llego A qué llego Escuchando con la letra Pero Siendo sincero No sé si Me iría más de esto Voy a tener que Escucharla de nuevo Recrear el video Reverlo Escuchándolo Pero no sé Siento que sería Como más Más Relájate Más No te tomes Todo tan a pecho Tan literal Pero bueno Lo tomé así Vos me dirás Si estoy acertado O errado Obviamente Que más abajo Voy a poner una opinión Más Más formal Que esta Pero no sé Si habrá tanta diferencia Porque me pongo A leer la letra Y Lo tomo así No sé si será así Pero bueno Capaz tengo que volver a escucharlo No es lo mismo escuchar por primera vez Que volver a escucharlo Cuatro o cinco veces Un temón Un temón Muy bueno Espero que esté en Spotify No me fijé Pero supongo que sí Tiene que estar Tiene que estar Este tema Es un temazo Así que nada Así que nada amigos Dejame abajo Tu comentario Suscribite Dejale like Que estamos haciendo Cada vez más Me gustó esta banda Quiero que me digas Que es Los tres para vos De que trata De que trata esta canción Quizás Que significado Tenés vos De este tema Estoy errado Estoy acertado Todos bienvenidos amigos Así que Sin más preámbulos Lo dejo acá Y nos vemos En la próxima reacción Chau chau